Luego del mal momento vivido por una circular azul de la Interpol, el director de noticias de RCN en Barranca Bermeja, Alberto Santa Cruz Centeno, en diálogo con Enlace de Noticias ha explicado las diligencias que ha adelantado para que hechos como ese no se vuelvan a repetir. Hay que buscar un abogado porque las cosas, al comienzo pensé que no eran tan trascendentales, pero sí es una decisión internacional. Ahora sí, busqué al abogado, pasó derecho a petición, primero para conocer cuáles son los crímenes que supuestamente cometí en los últimos años en Portugal, creo que es en Lisboa más o menos. No tengo bien claro eso porque no conozco con seriedad el asunto. Buscar un abogado, presentar eso, llegar a la Interpol, de allá regresarlo a Colombia y esperar, solamente esperar. Y yo sí quería aprovechar para decirle a todos los televidentes que cuando, que permanentemente estén solicitando sus antecedentes. Según Santa Cruz Centeno, recordó que el malentendido con la policía se debió a un homónimo suyo que delinque en Portugal, pero el que no tiene mayores referencias. Pues le cuento que he intentado varias veces, no he logrado conocer, sigo insistiendo. De pronto es que estoy manipulando mal, busqué el país, escribí el nombre, pero no he encontrado todavía, sigo insistiendo. Porque, Pedro, hay en el país más de 50 personas que han ido a pagar cárceles al extranjero, sencillamente porque alguien tiene el mismo nombre o considera la cédula. Ahora hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué voy a conceder la cédula mía con el registro que llevan Europa, por ejemplo? Me imagino que es otro tipo de nomenclatura, de sedulación, en fin, pero bueno, ahí estamos. El periodista agradeció la solidaridad brindada por sus colegas y el afecto con el que fue abrigado por sus familiares en ese momento difícil.